Don Juan Manuel Casanueva, bienvenido de verdad. Tienes un proyecto del cual nos vas a platicar en unos instantes. Has estado constantemente en todo lo que son estas cosas. Y sobre todo creo que el punto de vista más enriquecedor que nos podrás dar esta mañana es infoactivismo, ¿no? Sobre todo porque la gente desconoce a ciencia cierta de lo que puede llegar a ser todo lo que conlleva este proyecto. Muchísimas gracias por tu asistencia. Un viejo conocido por todos, el doctor Alejandro Pizanti. De verdad, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Académico de la UNAMI de Centro Geo y desde luego ICAN México. Y bueno, al final, pero no por grado de importancia, sino al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús Robles Maluf, defensor de los derechos humanos. Un tema que pareciera que estuviera de moda, pero a ciencia cierta no lo es. Mientras más nos olvidemos de los derechos humanos, quizá estamos degradándonos como sociedad. Les pido un gran aplauso. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de ellos. Que ellos nos digan sus características, sus perspectivas y sobre todo los intereses de lo que han visto, de lo que han analizado, de lo que para ellos es el ciberactivismo. Y doy pie al licenciado León Felipe Sánchez que nos platique cómo ve la situación en México. Bueno, no sé si llamarle ciberactivismo o participación ciudadana digital o cómo denominarlo, pero bueno, llamémosle ciberactivismo. La forma en la que creo que están las cosas en México es en una etapa temprana, ¿no? O sea, no tenemos el grado de penetración de tecnologías de la información, obviamente comenzando por internet y terminando por otro tipo de tecnologías de información. Suficiente como para poder decir que hay una participación ciudadana plena en ámbito digital. Entonces, lo que se está haciendo hoy en medios digitales está siendo hecho por muy pocas personas. Desde el punto de vista del porcentaje de la población que toma parte de esas actividades. No quiero decir que sea un grupo de cinco personas la que está moviendo toda la actividad en redes sociales y ciberactivismo, sino más bien de los 110 millones de mexicanos que somos, cuántas cuentas tenemos en Twitter, en Facebook, etc. Sí, no pasa el 5%. Exacto, no rebasa el 5 o el 10% de la población. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que lo que se está haciendo en línea lo está haciendo muy poca gente. Creo que lo que tenemos que comenzar por hacer en México es impulsar una verdadera agenda digital que ahorita seguramente el doctor Pisanti nos hablará mucho más respecto a ese tema para lograr que estas tecnologías de la información tengan una penetración de adeveras y que entonces estos movimientos que estamos viendo que están teniendo mayor o menor éxito en diferentes ámbitos se transformen en una forma de participación ciudadana efectiva. Un poquito transitar lo que hemos platicado en muchos foros de pensar que el ejercicio de la democracia es el ir y votar en la urna para verlo como que ese es únicamente el principio, no es el final. No ejercimos la democracia cuando ejercimos nuestro voto, cuando dijimos que queríamos que tal o cual fuera nuestro presidente, al contrario, ahí comienza el camino y lo que sigue es justamente a través de diferentes herramientas que hoy, de manera circunstancial, son digitales, darle seguimiento a la actuación de nuestros gobernantes, pedirles que rindan cuentas y obviamente resaltar los puntos en los que no estamos de acuerdo y dar las alternativas suficientes para que las cosas se puedan manejar en una manera óptima desde nuestro punto de vista, evidentemente, y no nada más protestar por protestar, porque es muy fácil, ¿no? De repente decir, no estoy de acuerdo con esto, ok, pero ¿qué propones? Ah, no, no propongo nada, nada más digo que no estoy de acuerdo. No, bueno, se trata de que también generemos esa participación o que sembremos esa semilla en el ciudadano para que no nada más seamos un ciudadano que protesta sin proponerse, sino que también justamente ejerzamos, digamos, la cúspide de la democracia proponiendo también, ¿no? Ok. Nada más como dato, de acuerdo al último censo de Inegi, se habla de que sí, somos 112 millones de mexicanos, de los cuales nada más hay 30 millones de conexiones a Internet, ¿no? Esto nos habla de que hay alrededor de un 20% de penetración de la tecnología en la sociedad mexicana y pues sí, somos pocos los que hacemos mucho dentro del Internet. Más adelante vamos a dar un poco más de cifras conforme vaya avanzando el debate, la plática, pero sin duda alguna Inegi es la fuente que tenemos todos al alcance de la mano. A continuación, bueno, pues tengo cedo la palabra precisamente a Juan Manuel quien encabeza el proyecto de Infoactivismo de Tactical Technology Collective en Latinoamérica y realiza proyectos de promoción, capacitación e investigación sobre medios digitales para la acción social. Mi estimado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No se escucha? Hola, hola. Ya. Hola. Pues a mí me da mucha risa muchas veces cuando dicen oye, lo que está pasando en Internet es tal cosa o los tuiteros dicen tal cosa o el mundo real o el mundo virtual son dos cosas distintas, ¿no? Esas son lecturas que de alguna manera yo se las asocio más a mis padres, a personas que no han crecido con una vida en Internet. Quienes estamos ahí todo el tiempo sabemos que mucho de lo que vivimos y mucho de lo que estamos siendo influenciados y con lo que participamos en diferentes contextos sociales está en Internet. Entonces, ahí la barrera entre lo real y lo aparentemente no real es bastante discutible, muy, muy discutible al grado de que pues algunos de nosotros, yo me incluyo, nos hemos dedicado a ver cómo estos nuevos contextos sociales pero que se dan a través de herramientas digitales, Internet, móviles, otras interfaces que nos unen entre las personas, ¿cómo pueden dar sentido a algunas cosas positivas? Y estamos hablando de cosas positivas desde las más básicas como educación y salud a hasta otras que son de las más constructivas y nos hacen ser ciudadanos, ¿no? Como es la participación, la propuesta, el involucramiento de las personas en una sociedad para justamente cambiarla y hacerla mejor en base a lo que nosotros queramos. Entonces, esto trae naturalmente creo que el tema del activismo digital, ¿cómo podemos participar utilizando los medios digitales para incidir en un cambio? y podemos cualquiera de nosotros, o sea, si somos académicos, si somos estudiantes, si somos ingenieros, no somos ingenieros, etc., ¿no? ¿Cómo podemos contribuir, participar en ciertos, este, ciertos movimientos, ciertos debates para que cosas que nosotros consideremos importantes se hagan? Entonces, bueno, para llegar un poquito más al tema, de este lado de la trinchera, porque tenemos ahorita cinco trincheras distintas, una de las cosas que hemos estado haciendo y eso ya uniendo esfuerzos internacionales es, primero, poner el tema en la mesa, que haya debates como estos en todas las escuelas, en todas las organizaciones sociales y veamos, bueno, así como muchas veces planteamos el activismo o la participación ciudadana para resolver problemas graves de la sociedad, pongan el que quieran, ahorita tenemos muchísimos, ¿no? ¿Cómo los podemos solucionar a través de espacios y herramientas digitales? Entonces, bueno, un proyecto que mencionaba el enigma era este de 10 tácticas para transformar información en acción, es un proyecto originalmente de Tactical Technology Collective, en donde lo que hemos hecho es justamente capsular ejemplos de uso de medios digitales justamente para transformar las sociedades y es curioso porque si nos ponemos a revisar algunos de los ejemplos de los últimos tres, cuatro años, estamos viendo que por ejemplo hubo parodias del expresidente egipcio en YouTube o hubo algunas cuestiones interesantes utilizando mapas para denunciar algunos casos de corrupción y abuso de poder en el anterior gobierno de Túnez, ¿no? Y son muchos ejemplos del uso que a veces parecen básicos de herramientas digitales en donde grupos particulares, muchas veces no la mayoría de la población pero está dando qué decir y está proponiendo y muchas veces está denunciando lo que está pasando en una sociedad que no particularmente es de a su agrado. Y como una consecuencia natural de esto, creo que el siguiente paso además de darlo a conocer es empezar a trabajar en algo más específico de qué herramientas y cómo se utilizan esas herramientas para generar incidencia. Hoy tenemos en las manos teléfonos, Twitter, Facebook, todo al alcance de prácticamente cualquier persona conectada. Y cada uno de esos aparatos tiene una cámara, tiene una grabadora, tiene una cámara de video, tienen GPS. Entonces, hay ya estrategias bastante aterrizables que podemos ir debatiendo su efectividad o no, que muchas veces depende de cómo las planteamos y cómo nos organizamos, que sí pueden tener incidencia. Que aunque seamos un grupo de cuántos tuiteros, unos 3.000 tuiteros que estamos dando a temas de derechos humanos todos los días, posiblemente esos 3.000 tuiteros sí pueden, si se organizan, generar algunos cambios y manejar un activismo pacífico, pero muy inteligente y estratégico. Perfecto. Ok. Bien, creo que preciso, conciso y macizo, ¿no? realmente lo más importante de todo es ir demostrando de que las tecnologías están al alcance de la mano, se han popularizado, se han, ¿cómo poderlo decir? No solamente popularizado, están en el alcance de todos, ¿no? Y sus usos nos están rebasando por la creatividad precisamente de las personas. Ya cada quien, ¿quién se iba a imaginar hacer ciberactivismo desde un teléfono celular? A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor Alejandro Pizanti, quien nos va a decir un poco más acerca de su punto de vista, acerca de lo que es el activismo digital aquí en México y desde luego más allá de las fronteras. Por lo cual, doctor, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Muy buenos días. Fue una distinción enorme ser invitado a un panel con verdaderos activistas como Jesús Rodríguez Maluf y los otros compañeros. Me parece, complementando lo que he oído y tratando de provocar alguna reacción ahora aquí de Jesús, que la tendrá. Empiezo por lo último que decías, Enigma, que es el asunto de la difusión de las tecnologías o de los medios. Yo ya no estoy muy seguro de cómo nombrarlo, ¿no? Pero, digo, una de las cosas muy impresionantes es cómo en este lugar, por ejemplo, en Campus Party, si recorres las mesas con las computadoras encendidas y la gente allí, ves trabajo absolutamente genial de todo tipo, de diseño, de video, de modificación de hardware, etcétera, pero tu impresión global sería que el sistema operativo es TweetDeck. Si volteas, todo son unas pantallas negras con letritas blancas como cuando teníamos sistemas operativos que trabajabas por texto en comandos de línea y esa es la impresión. Primera, es decir, se ha vuelto un medio en un sector de la sociedad que no es sorpresa. Quiero quitarte aquí un par de sorpresas. La primera sorpresa es una frase cuyo autor se me escapa en este momento, pero ustedes sí se lo saben, que dice, el futuro ya está aquí, lo único que pasa es que no está uniformemente distribuido. Es decir, en todas las sociedades y en particular en la sociedad en México hay un grupo de gente que está al día con lo último de lo último de todo el planeta y progresivamente esto se propaga en la sociedad. También tenemos gente que está en lo último de lo último de las condiciones en las que debería vivir la gente del planeta. Tenemos 40 millones de gentes en pobreza, 4 millones de usuarios de Twitter. No hay sorpresa si estudiamos un poco algunos temas en que no digas 4 millones, sino como decía José Manuel, 3 mil personas o como decía León Felipe, a veces 20 estén marcando la agenda. Primero, tenemos una prensa muy débil en muchos sentidos, a la cual le parece noticia lo que se dice en Twitter. Ya no es raro encontrar varias veces al día en varios de los diarios que la nota es la reacción en Twitter a lo que dijo fulano, a lo que hizo Zutano, critican tuiteros a X y todos los días alguien hace la nota. Esto es muy barato para esta parte de la prensa reportar lo que se dice de lo que se dijo. Pero tiene un impacto cuando esto que se dice viene de una comunidad como es una parte muy importante de la comunidad de Internet de México que se expresa entre otros medios a través de Twitter y otros medios sociales cuando esta comunidad digo es una comunidad inteligente, informada, con sensibilidad social y con una voluntad de servir y con una actitud o con una posición de activismo a este respecto. ¿Qué ocurre? Ocurre como con muchas otras cosas en Internet. Internet se decía que iba a eliminar pero por lo menos ciertamente ha reorganizado una serie de aspectos eran las 6Ds de desintermediación deslocalización desagregación lo que tenemos es una pulverización de los medios una creación de muchas formas de comunicarnos de grano fino diferencias en la reciprocidad que se requiere entre alguien que publica y un gran público o alguien que le contesta todo este tipo de cosas que son construidas a partir de los principios arquitectónicos los principios de diseño de Internet amplifican o facilitan este tipo de fenómenos uno de los fenómenos que observamos en el activismo digital es que se puede volver activista mucha gente que querría hacer algo por una causa por una idea por una persona por un partido por una institución y no le resultan suficientes o no le gustan o no cree en las alternativas tradicionales de manifestarse firmar desplegados en prensa este tipo de cosas pero que por ejemplo se puede sumar a expresiones colectivas no las voy a llamar ni siquiera movimientos expresiones colectivas que se vuelven el activismo digital el pulso a mí me tocó tomarlo a este asunto en el tema de Internet en el movimiento de Internet necesario cuando vimos que había gente participando que estaba dispuesta a lo que fuera mientras no tuviera que ir a bloquear una calle o una puerta de acceso porque era contrario a sus principios yo no creo que esto sea sostenible para toda la sociedad va a haber cosas que las sociedades necesiten como lo vimos en Egipto necesitan que la gente arriesgue la vida en la calle por la causa pero aún esos que arriesgan la vida en la calle por la causa son unos cuantos miles y se sienten empoderados están fortalecidos por el hecho de que su discurso se está difundiendo su discurso es un discurso elaborado a pasos agigantados en una discusión colectiva y hay una educación generalizada acerca de la causa dentro y fuera del movimiento y más allá de la red más allá de los millones o pocos miles de tuiteros y de todo lo demás que tengas y la otra cosa con la quisiera cerrar es que hay una causa por la que creo que tenemos que preocuparnos independientemente de cualquier otra y cualquier frente opuesto inclusive en el que nos encontremos que es el sustrato de internet esta horizontalidad esta capacidad de surgir sin ningún recurso sin ninguna licencia sin ningún permiso sin ninguna acreditación por el valor de tus ideas por la claridad de tu expresión por la alegría la tristeza el valor con el que lo representes ese ambiente de internet también tenemos que contribuir a preservarlo es curioso realmente por lo que mencionas Alejandro internet vino a socializar vino a democratizar las posturas y cualquier persona en cualquier red social está al parejo de un doctor en ciencias está al parejo de un político que realmente pueda externar su opinión y decirle qué es lo que piensa acerca de su trabajo de sus creencias o simplemente su opinión acerca de lo que está sucediendo y de lo que no está haciendo entonces si internet es una plataforma que nos ha permitido mucho a ciencia cierta el estar cercanos a lo que podría ser un debate directo si es que la tecnología podría decirse es directo bueno pues ahora Jesús Robles Maluf defensor de los derechos humanos tienes una presentación ¿verdad? sí y bueno pues la pueden pasar o me levanto a la al podio bueno 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 sí Jesús yo creo que me paro sí por favor ok bueno yo me hice una pregunta porque en realidad estudié derecho y luego filosofía y no sé nada de tecnología no te preocupes los abogados no son perfectos y me pregunté esto con un espacio ¿quién defendería un derecho? me lo pregunté a mí y en lugar de preguntarlo a las paredes de mi cuarto y de mi casa lo pregunté a Twitter y de pronto encontré que había unos cuantos pocos pero había unos cuantos que estaban dispuestos a a defender un derecho y salieron a la calle o sea yo pregunté en la red si nos veíamos en la calle para defender un derecho nos vimos en la calle y después de que nos vimos en la calle después dijimos ¿y después qué? y entonces nos preguntamos ¿deberíamos formar un grupo? un contingente y es una pregunta y es una pregunta muy veo aquí a los jóvenes como dice el doctor Apisanti innovando y la pregunta de un contingente es de modé es una pregunta muy antigua un contingente es algo viejo es algo del pasado es algo es un grupo pero esos son mis esquemas yo no soy parte de este mundo de la innovación pero pregunté formemos un grupo que eso quiere decir un contingente contingente quiere decir grupo en una marcha una marcha en la calle formemos un contingente de tuiteros de gente que llegó a la calle por twitter y después de eso nos preguntamos ¿cómo usaremos las tecnologías de la información para defender los derechos humanos? ¿deberíamos permanecer o hasta ahí el día de hoy fue la única participación y de pronto la realidad nos golpeó y fue una realidad muy fuerte porque mataron a 16 jóvenes la mayoría de ellos niñas y niños en Juárez en Villas de Salbarca y vimos que los medios en México no informaban de eso y naturalmente no fuimos nosotros muchas mexicanas y mexicanos que usaban facebook y twitter empezaron a decir ¿por qué los medios mexicanos no informan sobre esto? primero fue el país de España que informó y después de muchas horas fue el diario Reforma al día siguiente en Japón el presidente dijo que muy seguramente estos jóvenes eran parte del crimen organizado pero nosotros dijimos independientemente si son o no son no merecen morir e hicimos una manifestación de gente que usa internet pero que no debía permanecer internet sino que iba a estar en la calle y les íbamos a mandar un mensaje a la gente que vive en Juárez en ese momento tan difícil y les íbamos a decir Ciudad Juárez es México y por ahí ven una manta que tiene un hashtag y la gente decía ¿por qué ponen un gato? la gente que no usa internet y que no usaba twitter preguntaba ¿por qué ponen un gato? ¿por qué hacen eso? y teníamos que hacer explicaciones por aquí bien y como decidimos estar juntos avanzamos y pensamos que otra de las causas que debíamos apoyar era la guardería BC y invitamos a las madres y a los padres algunos a los que quisieran voluntariamente usar twitter y ahí están algunas de las cuentas que ustedes pueden seguir y después formamos una página y pensamos que era importante entender que había realidades diferentes y que no era lo mismo las situaciones de violencia que vivíamos en el distrito federal que en Monterrey que en Guadalajara y que en Puebla y entonces que debíamos construir una red que fuera diferente pero que fuera solidaria y que tejiera en efecto solidaridad contra la violencia y de pronto empezamos a ver que sin que nosotros quisiéramos empezaron a aparecer en Tamaulipas en Reynosa en Tampico en Guaymas Sonora en Seattle en Veracruz en Saltillo y en Nayarit y uno de los proyectos más interesantes para ir concluyendo de los que me siento muy orgulloso de participar de los que soy solo una parte de es tiene nombre tiene nombre que es tiene nombre da nombre a cada una de las víctimas de la violencia ¿qué quiere decir? por ahí ven quizá alcancen a ver una etiqueta que dice no son cifras en México hay una pelea por las cifras que si son tantas que si son menos más nosotros decimos todas las víctimas de la violencia importan y para sorpresa de todas y todos nosotros no hay una base de datos que incluya los nombres de las personas que mueren por la violencia en México y por un esfuerzo que empieza en las redes sociales un esfuerzo ciudadano colaborativo como ustedes lo conocen de las redes sociales empieza a construirse una base de datos ciudadana independiente auditable corregible que concentra los nombres de las personas que mueren por la violencia los nombres de las personas que son desaparecidas para que quien quiera consultarla pueda consultarla ¿por qué? porque los gobiernos de los estados de un color no colaboran con el otro estado de otro color o con el gobierno federal de otro color por eso los ciudadanos debemos utilizar las tecnologías y ahí ustedes nos pueden ayudar a la gente que no sabemos mucho de tecnología pero queremos cambiar nuestra realidad otra acción es no discrimines los lugares en donde se discriminan las personas y esta es una plataforma que hemos construido desde la acción tradicional y con esto concluyo a por eso tiene un nombre muy tradicional que se llama contingente como si fuera una marcha muy muy tradicional pero es una marcha en internet sin bloquear sin obstruir aportando algo para la transformación de nuestro país y a la cual espero que ustedes puedan sumarse muchas gracias bueno pues ahora pasamos a la plática ahora no solamente ya conocemos cada uno de los de las posiciones de los postulados de nuestros panelistas ahora pasamos precisamente a hablar acerca de esos casos de éxito que se han visto en todo el mundo que hemos estado siguiendo ya sea por los medios tradicionales o simplemente por la tecnología a través de internet y yo lanzo una pregunta a todos los miembros de nuestra mesa y es reflexionar si México realmente está preparado con la corta penetración de las tecnologías de la información para ver un movimiento como el que tal vez en África se dio esta primavera y exigirle a nuestros gobernantes cuentas de su trabajo una ideológicamente posible dos socialmente aceptado tres estamos preparados quien quiere Juan Manuel yo creo que la pregunta yo creo que la pregunta es personal no es de México es una pregunta para cada uno de nosotros tú estás preparado para o preparada para defender los derechos para exigirle al gobierno transparencia y efectividad es una cuestión ya más 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 personal de lo que sabes hacer con los medios electrónicos que tienes con las personas que conoces con las personas con las que estás conectado estás dispuesto o dispuesta a articularte para exigir esos derechos yo lo modificaría un poquito más a nivel personal y después vamos viendo cómo nos articulamos y eso es el tema de otros León yo tal vez haya otra pregunta yo diría ¿conocemos nuestros derechos? ok ¿no? o sea ¿conocemos cuáles son las obligaciones de nuestros gobernantes hacia nosotros como gobernados? porque difícilmente puedo yo exigir algo que no sé que tengo derecho a exigir ¿no? entonces yo creo que comenzaría por decir ok ya vi que hay poca penetración ya vi que son pocos los que están participando en este activismo si así lo queremos llamar pero como país creo que nos hace falta mucha cultura legal ¿no? y desde desde el punto de vista de poder decir oye a ver constitucionalmente tú tienes esta obligación frente a mí y no me estás haciendo el favor de darme la información es tu obligación es tu obligación hacer tu trabajo es tu obligación ver por los intereses de tus representados y es tu obligación rendirme cuentas ¿sí? o sea también es una posición muy muy complicada porque de repente se puede pensar que podemos tratar de tomar como presas a los gobernantes y someterlos a lo mejor a algún tipo de capricho ciudadano ¿no? o sea hay que hay una línea muy delgada que divide el ejercicio de nuestros derechos y el rendimiento de cuentas de nuestros gobernantes de el capricho ciudadano a que el gobernante actúe de tal o cual forma ¿no? pero para que nosotros podamos ejercer ese tipo de derechos primero tenemos que conocerlos ya que los conozcamos entonces sí tomar no nada más el activismo digital sino como lo ha hecho Jesús y muchas otras personas a lo mejor el activismo en las calles en otros medios que puedan reforzar esta exigencia de que el gobernante cumpla con su obligación Jesús yo la semana pasada sigo una cuenta que se llama Fundec que es Fuerzas Unidas de Coahuila es una cuenta una organización que lucha o que que hace gestiones para localizar gente desaparecida por el crimen organizado por gente en el gobierno que hace mal el trabajo militares policías en fin cualquier persona que es desaparecida ellos los buscan y hicieron una cosa que me pareció muy adecuada le pidieron a las madres que escribieran cartas a sus hijos desaparecidos y en una de esas cartas le decían una madre decía a su hijo oye fui a buscarte al cuartel un militar dijo señora ya deje de buscar a su hijo quédese con los que tiene yo me preguntaría ustedes estarían dispuestos a quedarse sin su hermano sin su hermana sin su padre sin su hijo lo que fuera yo no alguna persona quizá en alguna circunstancia pero creo que en la mayoría de los casos las personas no estarían dispuestas a quedarse sin un familiar bueno lo que hay que hacer es exigir a las autoridades que hagan su trabajo y para eso la tecnología tiene respuestas yo creo que hay que poner la tecnología del lado de las respuestas yo creo que Fundec publicó no solo en el blog sino difundió a través de los medios de comunicación a través de Twitter Facebook testimonios que hacen que haya una empatía alrededor de esa causa y que todos digamos no pues no estamos de acuerdo no estamos dispuestos a que un militar nos diga en ese caso quedémonos con el hijo que tienes y olvidemos al hijo que se fue Alejandro me complementaron ¿se escucha? Sí un punto de vista aquí que acabo de tuitear a partir de la primera intervención de Jesús sobre la base de datos que hace falta yo creo que aquí tenemos una oportunidad de crowdsourcing de construir colectivamente la base de datos la estructura de datos debe ser relativamente sencilla de analizar pero tiene algunos aspectos no triviales estoy seguro de que el viernes de aquí de Campus Party podría salir el corazón de ese proyecto una base de datos que tomara en cuenta criterios incluso que diera distintas opciones para quienes quieran por ejemplo registrar la causa putativa de la desaparición se le atribuye al gobierno se le atribuye a fuego cruzado se le atribuye que la persona víctima de la violencia era un delincuente este tipo de cuestiones a lo mejor alguien no lo quiere registrar como dice Jesús Twitter no es la mejor opción en cuanto a que no tiene mucha funcionalidad pendiente para estos fines no es la herramienta que tener una base de datos en forma y yo les postularía que es muy probable que encuentren a la gente más competente para hacer esto entre personas que han trabajado con desastres naturales desastres de origen natural en los cuales se construyen y hay alguna estandarización en las bases de datos para saber a quien estás buscando por ejemplo hay problemas de homonimia o de que los nombres aparecen incompletos aparecen dos veces en la base de datos a esa misma persona con información contradictoria hay experiencia a este respecto entonces yo creo que Jesús que ahí hay una una gran oportunidad de ir a una tecnología que no es Twitter que no es nada más de redes sociales a veces sí hay que ir a la tecnología dura digamos de una base de datos un sistema de consulta una verificación de integridad una autoridad sobre la sobre lo que entra a la base de datos que ya más definitiva y por otra parte hacer que sea muy fácil en una forma social horizontal identificar la persona que falta el hijo del que dijo el soldado que no lo busquen para poderlo alimentar a la base de datos con respeto a los derechos de las víctimas que regresaría regresarían a León y a Jesús como abogados para hablar de esos derechos también ahora viendo toda esta situación pues podríamos decir entonces que que los blogs son la mano que tira la piedra pero no se esconde es una publicación que se encuentra en internet a la búsqueda de todos y se pudiera ubicar en cualquier tiempo y espacio por tema luego Twitter estaríamos hablando que sería la replicadora de información de manera masificada que llega a todos los que quisieran no solamente muy bien Alex y por último vemos precisamente que el ciberactivismo digital el activismo digital está bastante curioso porque es una manera diferente de hacer las cosas pero sigue debiendo de tener una base ideológica sustentable ¿cuántos ejemplos hemos visto en internet de que no han pegado no han tenido éxito? se llama a la defensa de un detenido que fue arbitrariamente secuestrado por las autoridades se llama no más violencia y en algún momento la misma sociedad como que lo va relegando dice este tema fue de la semana pasada ya no es actual ¿cuál es el problema? ¿cultura desconocimiento o el canal tradicional que no es apoyado con los canales de información tradicional los medios de comunicación? déjame empezar nada más con tu arquitectura de medios que la expresaste de una manera concisa que me parece muy bien encaminada pero tengo una pequeña diferencia si me parece muy importante que cuando se hace activismo digital individual colectivo en una organización preexistente una organización espontánea que surge para una causa específica que sabes que en 12 horas o en dos semanas va a ser tan de ayer el punto que mencionaste me parece muy importante en cuanto a contar tanto con los blogs como con twitter como con todos los otros elementos los flickers las fotos los youtube cada campaña va a ser distinta porque va a ser producida por personas distintas y tener una audiencia diferente y aquí no hablamos nada más de audiencia sino de participación que le va a dar su propia forma pero si me parece muy importante no pensar que el activismo digital se reduce a twitter es muy importante el activismo digital no me parece a mi concebible que tenga efectividad ocasionalmente será vaya solo con twitter nunca hay que decir nunca en estas cosas pero normalmente te vas a encontrar con que un elemento fundamental para la efectividad de una campaña de activismo digital es información estable y extensa como mencionabas tú en los blogs la experiencia que hemos visto en algunas cosas que hemos hecho juntos Leon y yo por ejemplo en la que hemos bueno en la que hemos participado con muchos más la oposición al IEPS con internet necesario la oposición al Canon o al como se llamaba la regla de tres strikes la oposición a ACTA evidentemente han requerido un esfuerzo muy cuidadoso y muy intenso de comunicación más allá de andar activando a la gente como tú dices la replicación de información de Twitter y más en Twitter que es la provocación de ideas la pregunta el cuestionamiento la aceleración de la discusión y el discurso pero el blog es fundamental porque en el blog si vas a poder dar referencias precisas reproducir el texto del acuerdo reproducir el texto de la ley que se propone introducir las consideraciones económicas legales etcétera entonces un elemento estable de información extensa si me parece a mí imprescindible para mucha gente es preferible un video para otros es preferible el texto eso tiene que ver con nuestros estilos de aprendizaje nuestros estilos de comunicación dependen de generación geografía de muchos otros factores pero la combinación de elementos estables y elementos rápidos si me parece fundamental y dejo el resto de la pregunta Jesús soy filósofo en otra parte de mi carrera no sé absolutamente nada de tecnología pero tiene validez la división que hacemos entre virtual y real cuando hablamos por teléfono decimos hicimos una llamada virtual sigue teniendo esa validez cuál es la diferencia yo me guío por otra razón o por otra división que aprendí en la filosofía todos son actos de habla y los actos de habla tienen una diferenciación si son presenciales o no hay prosodia o no hay lenguaje no verbal o no pero tiene validez o no esa idea del ciberactivismo y aquí también lo aprendí de una maestra que no está aquí además somos puros hombres que es una persona muy clara en sus conceptos Geraldine Juárez ella decía bueno lo que hacemos es hablar es decir las cosas no somos activistas en el sentido de que andamos brincando aquí allá con las autoridades decimos las cosas porque somos ciudadanos ejercemos la ciudadanía como todo mundo todas las personas las debería de ejercer tiene o no y aquí pregunto plausibilidad esa división de digital o o real virtual o real yo cada vez creo que conforme la tecnología invada los ámbitos de la vida cotidiana esa división no va a tener razón cuando hablamos por teléfono no decimos hice una llamada virtual hablé y dije el movimiento de acta fue un movimiento en su mayoría por internet hubo sesiones donde hablamos donde nos vimos donde hicimos el típico abrazo del político así como medio corbeado no pero en realidad la mayoría de la alerta a la comunidad de la gente que usa internet a la comunidad de las personas que entendía que eso era y es una sin razón fue por internet es una pregunta Juan Manuel nada más que vienes arrastrando el tema pues sí a mí sí me gustaría regresar a un poquito de tu pregunta y ahorita regresamos con Jesús para unir lo virtual y lo físico cuando hacemos capacitaciones con organizaciones sociales o activistas sobre cómo diseñar alguna acción de activismo pues básicamente lo que hacemos es una serie de preguntas la primera pregunta es cuál es tu objetivo qué es lo que quieres lograr y en base a eso es bueno si quieres lograr algo tienes que incidir en alguien y si tienes identificado bien y esa es la segunda pregunta ¿a quién debes de incidir? si tienes identificado a la persona o a los grupos con los que tienes que incidir debes construir un mensaje para esas personas entonces regresamos a la tercera pregunta que es ¿cómo mueves a alguien? ¿cómo le haces cambiar para que generes un acierto de cambios? y muchas veces esa pregunta esa serie de tres preguntas nos lleva a un loop muy interesante por decir bueno yo quiero lograr que no haya violencia pero primero quiero incidir en tal persona o en tal grupo para cambiar ciertas cosas pero también con otro tipo de personas y se vuelve una cadena de esfuerzos entonces algo bien interesante es que desde este punto de vista el activismo digital si se ve de una manera no tanto espontáneo sino más bien planeado estratégico tiene que ir en base a objetivos claros dirigido a personas o a grupos específicos en donde se busque a través de los medios que sean necesarios no los que nos guste usar o los que estemos más acomodados usando sino los medios necesarios y con los mensajes necesarios para generar ese cambio si tú vas a querer que un periodista genere una nota para sobre cierto tema posiblemente lo tienes que atosilar en twitter o posiblemente le tienes que dar por ejemplo un folleto dependerá de la situación los medios dependen del mensaje y de las formas y lo que quieres lograr y la otra conclusión interesante es que muchas veces para lograr cambios el activismo digital involucra una serie de acciones y estamos hablando de una serie de momentos dentro de una campaña en donde muchas veces vale la pena que sean totalmente análogos físicos ir a la calle y manifestarse pero también ir creciendo ciertos apoyos a través de cualquier medio digital aquí la pregunta clave es cada vez que interactuamos con un medio ya sea su teléfono su blog etc. es ¿para qué te sirve eso? dentro de tu objetivo de incidencia ¿y qué te sirve esto? un video posiblemente no te va a cambiar todo pero si tienes un video que te envía a la información más a profundidad que está en un blog y lo tratas de viralizar a través de otros medios sociales tipo Facebook o Twitter pues posiblemente tengas ese impacto eso sí te va a implicar un poquito más de chamba pero como son las comunicaciones las comunicaciones se tienen que ir dando a través de diferentes mensajes a las personas adecuadas con el mensaje adecuado y en el tiempo adecuado mucho de eso es ejercicio mucho de eso es una formación muy interesante que vale la pena que los activistas nos involucren cada vez más y los ciudadanos vernos también como activistas y como tecnólogos involucrándonos en ese tipo de pensamientos y generando esas habilidades hay una cosa que me encantaría que sobre todo Jesús nos platicara después que es respondiendo a tu pregunta ¿cómo es que los movimientos en apoyo a la resistencia del movimiento 5 de junio de la guardería ABC se mantuvieron después de dos años? ¿por qué no se borraron a los dos meses de haber sucedido la tragedia? claro ¿León? yo creo que como decía Alejandro la virtud de muchas campañas que se han hecho a través de redes sociales y en entorno digital tiene que ver con la diversidad de fuentes que se utilizan la diversidad de herramientas de alguna manera creo que la virtud o la ventaja que nos han dado todas estas tecnologías es que por un lado las redes sociales han funcionado como espacios de encuentro para gente que tiene intereses en común y que de otra manera en un espacio físico podría ser muy difícil o prácticamente imposible que coincidieran ¿no? entonces podemos ver como una persona que está a lo mejor en Mérida otra que está en Tijuana otra que está en el extranjero comparten puntos de vista y tienen intereses en común con nosotros y a través de ese espacio virtual coincidimos y potenciamos el mensaje ¿no? porque entonces ya no es nada más el mensaje hacia las personas que tienen un vínculo conmigo en Facebook un vínculo conmigo en Twitter un vínculo conmigo en mi blog sino también es el mensaje transmitido a su vez a los contactos de cada una de las otras personas que tienen ese mismo interés el caso de internet de internet necesario fue algo fuera de lo común tan fue fuera de lo común que creo que sí marcó como un parteaguas en este tipo de actividades cuál creo que fue el éxito de internet necesario que era algo que toda la gente podía entender con mucha facilidad ¿no? la protesta era no me pongas un impuesto nuevo ok y que no nada más es nuevo sino que va más allá de los 15 o de los 20 pesos que representan en el gasto mensual sino que es un impuesto que representa un obstáculo a la penetración y a la la democratización de las tecnologías de la información o sea el mensaje no eran esos 15 pesos el mensaje era gobierno no seas incongruente con tu plan nacional de desarrollo si por un lado estás diciendo que tenemos que lograr una penetración del 60% de aquí al 2012 y por otro lado estás tasando las tecnologías de la información para hacerlas más caras para las personas que menos tienen pues es totalmente incongruente el objetivo con la mecánica ¿no? entonces yo creo que eso fue donde tuvo mucho éxito o por lo que se detonó tan exitosamente el mensaje de internet necesario era muy fácil de entender no tenías que explicarle gran cosa a la gente como en el caso de ACTA que es un tema muy complejo y que no obstante la complejidad hubo mucha gente que como dice Alejandro acudió a los espacios que estaban fijos que se podían consultar que daban un mayor contexto que daban un mayor mensaje y todos los detalles sobre por qué no consideramos conveniente que se apruebe este tratado por parte de México y aún así participaron y bueno finalmente el impacto y el éxito a mí me parece que fue rotundo ¿no? fue un éxito rotundo ¿por qué? porque el Senado y no nada más el Senado sino el Congreso de la Unión en conjunto se pronunció en contra de que México suscriba ACTA ahora yo no sé evidentemente la batalla como lo decía hace rato en otra mesa no ha terminado ¿no? o sea hemos ganado una de las batallas que ha sido muy importante pero creo que la guerra en ACTA sigue vigente ¿no? la guerra en ACTA se acabará el día que haya un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo diciendo que México se retira de la negociación y eso es un paso muy importante que creo que debe dar el Ejecutivo o sea no nada más quedarnos con lo que ya dijo el Legislativo de decir si tú firmas ACTA a pesar de la recomendación que te estamos haciendo de que no lo hagas no va a pasar porque nosotros no lo vamos a ratificar el paso lógico del Ejecutivo sería decir bueno señores en virtud de que ya sé que cuando yo llegue con el Legislativo a tratar de ratificar este acuerdo comercial me lo van a echar para atrás me ahorro recursos me ahorro negociaciones me ahorro seguir gastando en algo que no va a tener futuro y hago un pronunciamiento oficial a pesar de que pueda yo dañar a lo mejor algún tipo de relación internacional etcétera hago un pronunciamiento oficial diciendo señores México se retira de la negociación el Ejecutivo ya entendió el mensaje del Legislador el Ejecutivo ya entendió el mensaje del Ciudadano y la conclusión es nos retiramos de la negociación ese día es el día en que yo creo que la guerra contra ACTA se puede definir como una guerra cerrada y favorablemente concluida ok bueno Alex por favor perdón yo se escucha es que ya ves que el que habla no escucha yo quisiera dar un poco de voz a la audiencia empezando para que no sea nada más una audiencia y empezando por algo que estoy viendo en el Back Channel de Twitter que es una pregunta que creo que sobre todo los abogados presentes pueden contestar y es importante dice se habla de mencionar los nombres de las personas de ponerles nombres a las víctimas por ejemplo la pregunta viene en el sentido de hasta qué punto se puede hacer esto sin arriesgarte una acusación de difamación que esto probablemente se refiere también a muchos otros nombres que se mencionan y creo que recupera algo que yo había mencionado que era el respeto a los derechos de las víctimas y sus familias bueno lo que hacemos es una cosa muy sencilla Verónica Orendain que es una compañera ¿qué pasó? para explicarlo de manera muy sencilla veníamos caminando con Javier Sicilia de Cuernavaca al DF y más allá de los casos más conocidos como el de Javier Sicilia el de Julián LeBarón algunos otros muy conocidos convocó el poeta convocó a otras personas que tienen casos desgarradores muy tristes que merecían ser conocidos y empezamos a ponerlos en la red a nombrarlos y compañeras y compañeras que estaban en su casa en otra población concretamente en Tampico dijeron vamos a crear una cuenta para nombrar esas historias y crearon la cuenta tienen nombre son personas que fallecieron pudiera pasar pienso en este momento León nos puede también abundar pudiera pasar que nos pidan que bajen el nombre en efecto y lo tendremos que bajar En lo que tú hablabas y por lo que decías yo entiendo mejor ahora un ángulo posible de la pregunta que estaba en Twitter que es si tú dices como yo proponía en que un campo de la base de datos dice esta persona le pones nombre a alguien que falleció y en un campo de la base de datos dices causa atribuible de muerte o que se ha dicho de esta muerte dice se considera que fue un enfrentamiento entre delincuentes tú estás dejando asentado en una base de datos que todo el mundo puede consultar de manera permanente que alguien que es familiar de alguien es decir alguien cuyos deudos viven está siendo mencionado como un criminal entonces con qué base puedes hacerlo Si lo que hacemos es seguir las reglas del debido proceso es las reglas de decir no juzgar nunca juzgar es simplemente decir cómo sucedieron las cosas y ya y ese es es precisamente lo que exigimos hace un el domingo pasado nos manifestamos en cinco ciudades para exigir precisamente que antes que cualquier autoridad se pronuncie sobre un hecho comúnmente se pronuncen al día siguiente de que sucede un hecho eviten esa situación que primero investiguen que pase un tiempo que investiguen y después digan los resultados de una investigación que eviten pronunciarse al día siguiente como para decir bueno se merecían esa muerte porque en realidad si pensamos nadie se merece una muerte violenta me llama mucho la atención Jesús un caso del año pasado cuando en Cuernavaca marinos enfrentaron a Arturo Bertrán Leiva y se dio a conocer el nombre del marino caído se da a conocer este nombre y en el mismo funeral con su familia en Veracruz llegan sicarios rafaguean y acaban con la familia la responsabilidad de manejar el nombre la correlación en esa base de datos la seguridad que se pudiera dar podría existir la posibilidad de que sea privado en algunos casos y en otros no o como lo que hacemos que es muy importante es la información que publicamos en nuestra base de datos es información pública es decir es información que los medios de comunicación ya han publicado sea porque la autoridad ya publicó porque un acto de autoridad hizo y validó esa publicación que consideró que era importante dar a conocer esa información o porque un medio de comunicación lo hizo porque es importante la base de datos porque concentra primero y segundo porque hay muchos medios muy pequeños de poblaciones pequeñas que empiezan a usar internet que no aparecen en los buscadores o que no tienen incluso publicaciones en internet pero que tienen publicaciones impresas que la gente a través de lo que el maestro nos ha enseñado a través de la colaboración nos ayuda a dar les nombre a esas víctimas hay otra pregunta aquí del crowdsourcing del backchannel la que viene del backchannel nos preguntan mejor es que ustedes tienen ahí el hashtag pero aquí ya me llegaron por escrito o sea que no se preocupen ahí va podrían darnos un ejemplo claro o reciente del activismo digital nos pregunta davito el último ejemplo el primer ejemplo que les venga a la mente de activismo digital yo quiero mencionar algo de como la tecnología se ha hecho parte de la vida cotidiana el presidente Felipe Calderón fue después de un año a Hermosillo donde hubo una tragedia de 49 niños claramente fue un error independientemente de nuestras posiciones políticas no vamos a entrar en ese detalle claramente fue un error ir mucho tiempo después donde hubo una tragedia el estado mayor presidencial lo que hizo fue pedir que no hubiera tecnología es decir hubo seis filtros con detectores de metal para quitar plumas celulares cualquier tipo de cámaras al final no había ley que respaldara y eso es una pregunta también para nosotros legalmente que es un celular un celular es un artículo privado o no y en esa base legal se ampararon entraron con un celular grabaron un video y funcionó como la pregunta que me hacía Juan Manuel Casanueva como una versión de los propios padres frente a la versión de la presidencia por lo menos la tecnología les ofreció a ellos la posibilidad de dar su versión de esa reunión frente a las cámaras que ahí sí podían entrar del servicio de videograbación de la presidencia ahí sí hay que preguntarnos qué son la tecnología dentro de nuestra vida privada bueno a mí sí me gustaría mencionar que el activismo no tiene que ser para las causas imposibles que nos están torturando el país también puede ser para cuestiones muy locales y precisas hay un colectivo ahorita en el distrito federal que está asociándose entre grupos de bicicleta personas que andan en bicicleta gente que está a favor del medio ambiente que trae un colectivo que se llama Ciudad lo que están haciendo es hablando sobre opciones viables y sustentables que podrían mejorar la vida en la ciudad algo tan sencillo como tener una cebra para poder cruzar una calle eso puede ser activismo Wikibanqueta justamente lo están llevando ellos el activismo depende de las causas que queramos promover y si regresamos a tu primera pregunta de si estamos preparados o no es justamente asumirnos o no como activistas dentro de los temas que nos importan más no todos tienen que ver con revoluciones no queremos invitar a cuestiones que hemos visto en Egipto Túnez etcétera pero el punto es vernos como ciudadanos que participamos y queremos generar cambios a través de los medios que estamos teniendo contacto todos los días y con las comunidades con las que tenemos contacto todos los días si acaso los cambios van a venir de grandes masas que ya están hartas de lo que está pasando como lo vimos en Medio Oriente pero también de ciertos grupos que estratégicamente están orientando su activismo si no estás de acuerdo de cómo se está gastando la publicidad oficial es una causa si no estás de acuerdo de cómo se están haciendo las obras en tu ciudad también es una causa si quieres hacer énfasis el tema de feminicidios y por qué son las mujeres en ciertas regiones las que están sufriendo ciertos homicidios esa es otra causa y hay herramientas muy a alcance completamente gratuitas que te pueden permitir posicionar tu causa comunicar e informar tu causa movilizar a personas contar la historia inclusive generar incidencia directa si tienes una base suficiente seguramente uno que otro diputado y senador te van a escuchar ahorita ya creo que más de 50 senadores susan twitter entonces el punto es ir trabajando justamente las causas que queremos lograr armando ciertas estrategias y justamente dirigirnos a ellas casos de activismo hay todos los días uno de los esfuerzos que estamos haciendo desde telar social la ONG que llevo es justamente documentar ciertos casos de éxito entonces si visitan la página de las 10 tácticas informationactivist.org diagonal ES van a haber casos latinoamericanos pero también van a haber casos internacionales y el activismo debe ser de todos los días va a una pregunta que trae demasiada jiribilla o sea aquí si les voy a pedir que sean muy claros sobre todo porque viene de twitter podemos tomar wikileaks como activismo digital y sobre todo la responsabilidad con el hacktivismo doctor yo creo que wikileaks es un ejemplo excelente para contestar la pregunta que teníamos hace rato de la distinción entre activismo virtual digamos activismo digital y activismo en el espacio tridimensional hay un continuo todos ya son componentes de una misma realidad y wikileaks lo demuestra muy bien hay alguien que no está haciendo algo digitalmente más que con los dedos con los que toma la cámara digamos que fotografía un documento es un acto físico está violando la ley muy probablemente está violando normas que debería obedecer está arriesgando la estabilidad de su trabajo incluso su libertad en el caso de que la ley que viole y el juicio sean duros con él ¿por qué? porque cree que es una causa superior liberar esa información hay una parte de activismo digital que es subir esa base de datos hay una parte de responsabilidad que es de los dos campos del midspace y del digital que es la responsabilidad con la que por ejemplo se limpian los documentos para evitar que su divulgación pueda producir afectaciones directas e inmediatas consecuenciales a las vidas o el patrimonio o la libertad de las personas y hay una parte que es abiertamente activismo digital que es la de difundir esta información la de atraer la atención sobre aspectos específicos la de movilizar a través del medio digital y la de informar y educar acerca del significado a través de un medio digital Wikileaks finalmente es una montaña cientos de miles de documentos y sobre cada uno de ellos hay una comunidad interesada muy específica que es la que les da un impulso al conocimiento en la comunidad más amplia interesada pero no global y la que en su caso puede producir una movilización el caso de Acta viene a cuento precisamente Acta es una movilización reciente vigente porque la historia no ha terminado que ilustra muchas cosas por un lado un grupo de jóvenes que quiero muchísimo como Toño Marvel Jerry Juárez etcétera se encuentran a través de las divulgaciones de Wikileaks con estos documentos por otro lado nosotros a través de Internet Society en México y de la red global de la sociedad de Internet de la Internet Society nos enteramos también que viene el proceso de Acta hay una preocupación en Internet Society en general por todas estas cosas que afecten el ecosistema de Internet finalmente convergimos en utilizar unos documentos que se filtraron en Wikileaks sobre un tema que se vuelve una combinación a confluencia de interés global y local Acta es global la firma por el gobierno mexicano de un capitulado con el que no estamos de acuerdo por su impacto potencial sobre el ecosistema de Internet se vuelve local entonces esta es la combinación y yo quisiera viendo además que el tiempo va encima convocar a un activismo que yo creo que es igualmente importante que cada uno de los activismos de causa que es un activismo en las redes sociales por el diálogo un activismo en el que sin dejar de utilizar alguna palabra pesada una expresión ruda afrentosa todos somos adultos y sabemos que en el calor de una discusión se dicen cosas que luego no quisieras haber dicho pero en el que tratemos de concentrarnos en crear la capacidad de diálogo que en otros espacios de la sociedad no siempre está vigente incluso habría quien diría que está perdida hay sectores grupos generaciones partidos etcétera entre los cuales no hay diálogo creo que debemos tomar inspiración en que la ONU al final de los años 90 cuando se aproximó a la cumbre del milenio enfrentó muchos creó muchas cumbres como reuniones cumbre de gobiernos y otras personas sobre cosas que llamaban problemas muy agudos el hambre la pobreza el agua con todos ellos veía problemas la única cumbre que construyó alrededor de un concepto de oportunidad fue la cumbre mundial sobre la sociedad de la información ¿por qué? porque decía en dos mil años no nos hemos quitado el hambre no hemos resuelto las enfermedades no hemos logrado la paz no hemos logrado ni siquiera garantizar agua potable suficiente para toda la humanidad mucho hemos hecho mal lo que hemos hecho recientemente que esté bien es la oportunidad de construir una sociedad de la información centrada en el ciudadano solidaria con los más débiles tiene una serie de atributos allí sabemos que todas estas declaraciones tienen muchas entretelas pero lo que me parece importante destacar es aprovechemos la oportunidad de que podemos dialogar horizontalmente dentro y fuera de nuestros espacios físicos con gente que a lo mejor nunca vamos a conocer físicamente pero construyamos el diálogo construyamos la paz una paz que no es nada más la eliminación de la guerra no es nada más muchas otras cosas en twitter invitaría a leer a un personaje fantástico que se llama Mauricio Meshulam arroba Mauri M.M. que tiene una propuesta ya blogueada es el tipo de cosas en las que creo que todos tenemos que coincidir porque es el ecosistema en el cual vamos a dar las batallas que queremos dar por los derechos humanos por el conocimiento por la memoria de las víctimas o para que haya garrafones de agua potable en la punta de cada mesa de Campus Party cada una de ellas es una causa distinta cada una de ellas es una causa que es meritoria para quienes la impulsan que ellos se arriesgan a ver si la impulsan bien si la impulsan a tiempo si su causa tiene legitimidad es un enorme mercado digamos de oportunidad y competencia por la atención pero asegurémonos que hay un espacio pacífico en el cual este diálogo pueda dar lugar a todas estas otras causas bueno antes de terminar y pasar a conclusiones quisiera preguntarle a nuestra amable audiencia si hay alguien que desea preguntar algo al panel uno dos tres cuatro aquí está gracias aquí quédate lo mejor hola buenos días soy Lu Ortiz quisiera hacer una pregunta en dos partes rápida y aprovechando el tiempo además de hacer un énfasis muy fuerte me parece que hablamos de ciberactivismo en muchos casos desde una perspectiva tremendamente cómoda y tremendamente privilegiada el hecho de poder tuitear el hecho de poder utilizar nuestras computadoras hablo de hardware de software de conexión de tener acceso a internet implica que ya tenemos los recursos para hacerlo inclusive yo diría hay millones de personas que no pueden costear un SMS entonces yo pienso que una de nuestras grandes causas y de las grandes necesidades de los activistas y de los organizadores digitales es el tema del acceso a internet de manera gratuita como un derecho ciudadano para mexicanos y en general punto uno punto dos para todos aquellos que están intentando y quiero saber obviamente sus opiniones al respecto y punto dos para todos aquellos que a veces temen salir de twitter para comunicar información haciendo referencia a los comentarios de Robles Malufi de Pisanti existe open data para hacer bases de datos existe la plataforma de Ushairi para mapear para cruzar si tienen y necesitan información por favor acérquense a alguno de nosotros felicidades a todos y super pan postura alguna postura bueno así comencé yo la plática coincido 100% con con la señorita desde el punto de vista en que efectivamente hace falta esa penetración hace falta que todo mundo y me refiero literalmente a todo mundo pueda participar hay un hay un proyecto por ahí que tiene Oscar Mondragón arroba humondra en twitter que habla sobre el acceso universal a internet él tiene una propuesta que desde mi punto de vista es bastante viable sobre cómo se debe no sólo cómo se puede sino cómo se debe de aprovechar la infraestructura que tiene ya el estado para proporcionar un acceso a internet generalizado y que obviamente pueda ser gratuito para quien así tenga que ser y que cueste para quien pueda en un momento dado sufragar ese gasto entonces sí coincido el camino debe de ser no sé si declarar internet como un derecho humano constitucional hay un muy fuerte debate en torno a eso pero sí creo que se debe de cuando menos obligar al estado a utilizar esa infraestructura y meterse como competidor directo de los proveedores actuales de servicios de internet ¿por qué? porque esto va a tener como consecuencia equilibrar el mercado y potenciar esa competencia que puede beneficiar a los usuarios ¿no? ok otra respuesta rapidísimo totalmente de acuerdo aunque dentro de la realidad actual somos sí una élite las que tenemos acceso a tecnología y muchos de nosotros estamos enfocados también en decir bueno ¿cómo generamos más espacios que haya más acceso? pero también quienes ya tenemos la tecnología podemos ser más eficaces en este caso haciendo nuestro propio activismo ¿no? y en culupo también yo sé que ustedes quieren responder pero saben que me están indicando de una pregunta más del público y los invito a que estemos a la disposición de ellos ya fuera del tiempo ¿sale? ¿quién más? número dos de este lado Hola buenas tardes soy Anthony y vengo de Chiapas yo tengo un planteamiento que le quiero hacer a los cuatro panelistas no sé si están pensando en ello sobre todo en cuestiones de activismo digital en entorno local que es si se están planteando las cuestiones de protección a los ciberactivistas en México hay una situación muy grave de persecución y agresión a defensores de derechos humanos y si los activistas digitales a final de cuenta están lanzándose a defender derechos de la ciudadanía o de la sociedad de la información hay que plantearse ya desde antes de que logremos mayores resultados con activismo digital a cuestión de protección a los ciberactivistas es el planteamiento que tengo para ustedes bueno no sé a ver bueno por principio de cuantos me parece que no deberíamos de hacer una diferencia en cuanto a la protección de derechos de los ciberactivistas y de los análogo activistas no debería de existir esa distinción los derechos tienen que estar protegidos y garantizados independientemente de cual sea la herramienta que utilizas para potenciar tu mensaje entonces no creo que sea necesario una regulación específica para los derechos de los ciberactivistas si creo que se tiene que más bien trabajar porque la regulación que hoy protege los derechos de cualquier ciudadano que desea expresarse y que desea llevar un mensaje se cumpla pero tanto como aislarlo a legislación específica para ciberactivistas creo que no sería la alternativa ¿no? bueno decir que en efecto hay una recientemente vino la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y puso en el centro la importancia de quienes defienden los derechos humanos y preguntó si ellos son están en un papel de vulnerabilidad entonces ¿quién va a defender los derechos humanos? la pregunta era si ¿quién los defiende? ¿quién defiende a los que nos defienden? hay que ahí la la respuesta es todos y todas debemos defender a quienes defienden los derechos humanos porque ellos lo que hacen es señalar lo que está mal señalar lo que puede corregirse para que la sociedad cambie y se transforme y para que funcione mejor y yo creo que ahí estaré a todos porque ahí debe haber una respuesta decir no a Lidia Cacho no la pueden amenazar a ver a Lidia Cacho hace una tarea muy importante es una persona rigurosa en su análisis por favor no y ahí debe ser una respuesta unánime yo creo que esa respuesta debe venir de todas y todos nosotros yo al compañero que quiero identificar como arroba de Dramagor correcto uno de los muchos grandes chapatuit que están presentes aquí hay una técnica muy general que recomiendo para analizar preguntas para construir la respuesta a preguntas como la tuya que es quítale el internet a tu pregunta analízalo sin internet hay algún motivo especial o específico algo nuevo que introduzca internet a lo que quieres analizar en este caso no en este caso no todos los activistas deben ser protegidos en sus derechos todos los activistas todas las personas que expresan una opinión ni siquiera son necesariamente activistas toda expresión dentro del marco de la ley digo hay unos límites ahí muy en las orillas toda expresión que se apega al derecho de libre expresión toda asociación porque este es el otro decremento en línea nos hablamos siempre de libertad de expresión libertad es eso a la información pero se nos olvida defender la libertad de asociación que es la manera de materializar las otras dos pero quítale el internet se debe defender que nuevo le pone el internet que son más que están en sus casas que no están en la calle de todas maneras los han perseguido de todas maneras los han golpeado de todas maneras los han amenazado con aplicaciones extralegales de la ley hay que defenderlos ok Juan Manuel rapidísimo no más para complementar eso a mí me interesaría mucho hacer énfasis que para muchos defensores y defensoras de derechos no están completamente acostumbrados o acostumbradas o son completamente proficientes en el uso de ciertas herramientas de internet por lo tanto no saben cómo defenderse entonces ahí el tema es si estamos defendiendo cierta causa y estamos pisando si fuera un esquema análogo estaríamos en un barrio peligroso estamos pisando temas dedicados seguramente vamos a recibir algunos tipos de amenazas o ataques entonces si es importante dentro del activismo digital dependiendo de la causa que estemos involucrados o involucradas que sepamos bien qué herramientas utilizar y cómo navegar y cómo participar de una manera segura y garantizando nuestra privacidad me aviento a mi último comercial hay una herramienta que nosotros hemos estado distribuyendo gratuitamente a defensores y defensores de derechos activistas y ONGs que se llama seguridad en la caja o security in a box busca security in a box es un compilado justamente elaborado por Tactical Technology Collective y Frontline Defenders de herramientas y de guías de cómo navegar de una manera lo más segura posible y cómo aplicar ciertas herramientas para activismo aquí están por si hay alguien interesado ok pues muchísimas gracias a todo el panel de verdad creo que no solamente supimos hoy en día de lo que es el activismo digital contestamos acerca de algunos casos platicamos fraternamente como lo habíamos pensado desde un principio les doy las más sinceras gracias que hayan estado esta mañana con nosotros a todos ustedes nuestro estimado auditorio que hayan estado en esta conferencia y por último dos cosas todos podemos ser activistas lo somos de hecho y hay causas para en contra de la pobreza a favor de la educación para mayor acceso de la tecnología acampada digital que ahí está para la reforma política que nos están apoyando pero lo más importante es la responsabilidad que puedan tener ustedes con sus palabras y que lo lleven a los hechos fuera de eso no serán terroristas mediáticos y podrán llamarse activistas muchísimas gracias aplausos alegría alegría a todos